Hola a todos y a todas, esta semana les hablaré de la ansiedad por separación en la entrada a la escuela. Algunos niños presentan ansiedad al separarse de sus madres y padres, al ingresar o volver a la escuela. Además, está más en chicos o chicas que están afrontando algún cambio importante en la vida, una nueva casa, un fallecimiento de un ser querido, la separación de los padres. Ten presente que la resistencia de tu hijo a que te vayas es un signo bueno que indica que se ha producido un apego saludable entre tú y él. Al final, tu hijo logrará recordar que cuando te vas, siempre vuelves y eso será suficiente para que se quede tranquilo mientras estás fuera. Esto también permite que los niños desarrollen habilidades de afrontamiento y una cierta independencia, pero estas son algunas estrategias para facilitar las despedidas. Por ejemplo, elegir el momento adecuado. Si es posible, intenta que tu hijo no empiece la guardería entre los ocho meses y el primer año de edad porque es cuando es más probable que aparezca la ansiedad de separación por vez. Además, intenta no separarte de tu hijo cuando éste pueda estar cansado, con hambre o nervioso. Si es posible, programa el momento de tu partida después de las siestas y las comidas. Practicar. Haz prácticas con tu hijo para separarte de él, para que vaya conociendo poco a poco a las personas y los lugares nuevos. Si tu hijo va a empezar a ir a una nueva guardería o escuela, visita el lugar juntos, unas cuantas veces de dejarlo durante todo el horario completo. Practica dejándolo con un cuidador durante cortos periodos de tiempo para que pueda acostumbrarse a estar separado de ti. Y lo más importante, transmite tranquilidad y sé coherente. Crea un ritual para irte de modo que puedas despedirte de un modo agradable, amoroso y sin vacilaciones. Vete a tu hijo serenidad y confianza. Tranquilízalo, comunicándole que vas a volver. Explícale cuánto tardarás en regresar con conceptos que él pueda entender. Por ejemplo, después de comer. Porque todavía no puede comprender la noción del tiempo. Concédele toda tu atención al despedirte y cuando digas que te vas, hazlo. Si vuelves, sólo empeorarán las cosas. Cumple tus promesas. Es importante que regreses en el momento en que le has prometido hacerlo. Esto es esencial. De esta manera, tu hijo desarrollará la confianza de que puede afrontar ese tiempo de separación. Por muy difícil que te resulte separarte de tu hijo cuando éste llora y grita llamándote, es importante que confíes en las personas que lo cuidan para poder hacerse cargo de la situación. Aun con estas estrategias, el miedo persiste. Es el momento de acudir a un profesional de salud mental, porque los efectos potenciales a largo plazo pueden ser muy serios para un niño si no recibe ayuda profesional. Por ejemplo, puede tener problemas escolares, sociales y una vez en la edad adulta podría sufrir ansiedad y desorden de pánico.